¿Qué tal gente? Hacía mucho que no grababa un vídeo Estaba pensando ¿Qué significa el honor? Y me parece Que Todos tenemos Una visión de nosotros mismos Nuestro ego La imagen Propia, la imagen de nosotros La imagen de nosotros, de nosotros mismos Y creo que tenemos Siempre Un potencial de imagen Como nos vemos Y como nos gustaría vernos Como un ideal propio Creo que el honor significa No Tener honor Significa seguir Ese ideal propio No matar ese ideal O Seguir el camino de ese ideal Yo Yo creo que algunas veces En la sociedad Se No se estipula Pero Como que todos Entendemos que mentira está mal Y que mantener La palabra Es algo bueno Creo que tener honor Es llevar eso A su máximo potencial Es como una batalla Ética Personal Contra Una construcción personal Entre la realidad Entre la realidad Y nuestro ideal Entonces creo que si seguimos ese ideal nuestro Lo más elevado que podemos conseguir Nos sentimos En sintonía con nosotros mismos Sentimos que estamos caminando por el camino adecuado O Sentimos que hay un orden Pero cuando traicionamos ese ideal nuestro Cuando Nos tenemos Que en realidad no es algo externo Es algo personal Es algo De nuestra Autopercepción Resumiendolo No haciendo Lo que Nuestro yo Sabe que tenemos que hacer Siempre tenemos Varias opciones Pero creo que Si contactamos con ese ideal Yo ideal Sabemos Intuitivamente A cada momento Cual es la acción correcta Y si nos damos cuenta Que estamos traicionando Cada día Ese honor O que no estamos siguiendo Eso No estamos actuando correctamente No estamos Honrando a nosotros mismos Nos odiamos O Nos despreciamos No nos queremos No nos guardamos Porque Nuestro juez interior Sabe que No estamos teniendo honor O sea No somos los que Los que deberíamos ser No somos los que deberíamos ser Y creo que Creo que tiene también Todo tiene que ver Con una cuestión De conducta De las cosas Que podamos controlar No de lo que puedan No de lo que no está En nuestro poder Sino El honor depende siempre De uno mismo De esa construcción Personal De nuestro yo Que también en parte social ¿No? Por supuesto Creo que Entonces Admirar a alguien Quizás sea Aunque no conozcamos La percepción De cada uno Que tiene Que cada uno Tiene de sí mismo Aunque no conozcamos Una persona Podemos admirarla Porque vemos Que está siguiendo Su ideal O está siguiendo Su yo Aunque nosotros Tengamos Un ideal Diferente Ver a alguien Actuando De forma Coherente Y Siguiendo un código De conducta Y Sacrificando Lo Más bajo De sí Por Que Potencia Más grande Que nos va a dar Tan solo Creo que Lo podemos ver Creo que Todos Lo podemos ver Aunque no conozcamos Muy bien a alguien Aunque no conozcamos Su historia Si vemos Como actúa Y vemos Que actúa Con coherencia Eso puede Crear Admiración Y Influir En los demás Muchísimo Simplemente Viendo Alguien Siendo 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 Quien debe ser No No Salud Un saludo Gracias.